¿Cómo se? Macri es el presidente de los ricos. Daniel es el presidente que necesita, de la gente que necesita. Y te lo digo por qué. Cuando vos escuchás que Macri dice que no quiere que las universidades sean gratuitas, cuando vota también en contra de la asignación universal por hijo. Igual me parece... No, está bien. Me parece que cuando dijo lo de las universidades, tenía que ver en el contexto de aquella universidad de las abuelas de Plaza de Mayo, que en realidad no estaban bien manejadas, porque lo que hace falta es alguien que sepa manejar bien las cosas y que no tenga que cerrar las universidades. Es muy absoluto como lo cuentan. Te lo digo en el corazón esto. Te propongo algo que me parece súper importante, su presencia, y sé que te tenés que ir, por eso la quiero exprimir. ¿Podemos hablar de lo que va a hacer Scioli y no quizás qué pasa si gana Macri? ¿Podemos hablar de lo que va a hacer Scioli y no quizás?